Equipo Bravo, entrada asegurada, en franito más posiciones. Silecio, ¿oyes eso? Aquí, jefe, informe de situación. El pasillo está despejado. Aquí no hay nada, Sam. ¡Qué diablos! ¡Hijo de perra! Leader, o informe a la izquierda. ¡Me han abatido! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien allí? Aquí la estacionarte. ¿Alguien ha recibido? Debes ayudarme. El tiempo es vital. Mi nombre es Richard, el Dr. Richard Meyers, y creo que soy el único que queda vivo de mi equipo. Estaba con los ingenieros ahí antes de perder la conexión. No sé qué les ha ocurrido, Pero sin tu ayuda, tal vez muramos todos Espero contar contigo Esta es la situación Hacíamos pruebas bidimensionales antes del ataque Y he perdido el control de las comunicaciones Ahora tenemos un teletransportador funcional aún activo en la... Otra dimensión Y si no lo destruimos Es muy probable que todas esas criaturas lleguen hasta la Tierra Tienes que ayudarme He hecho cuanto he podido Pero aquí no hay bastante electricidad para activar el teletransportador Los ingenieros me estaban ayudando a redirigir la energía auxiliar Desde EMPROV hasta los laboratorios EXIS Pero creo que eres el único que puede ayudarme Enviaré las instrucciones de la matriz al SSD de tu consola Tom, coge el SSD y busca la estación de energía principal del sector 2 Solo conéctalo a la terminal principal y me pondré en contacto contigo Hay muy poco tiempo Ven, deprisa Terrá la estación de las cadenas de la aides No Micelas No? Me va a decir No? No dig videos Pr sometimes Tienes que intentan Coc peso Y Construcciones Son Obst. Si EE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!